El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visita a México para cumbre norteamericana entre los mandatarios de los países del norte de América. La primera visita de un presidente estadounidense a México en casi una década no ha podido tener mejores antecedentes para las relaciones bilaterales. En vísperas del viaje, Joe Biden anunció un importante cambio en la política migratoria, aplaudido por su homólogo mexicano y criticado por organizaciones de derechos humanos con el que aumentarán las devoluciones de migrantes a México en la frontera a cambio de más visas, informó AP. El presidente Biden arribó a México cerca de las 7.30 hora México y fue recibido por Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y decenas de reporteros en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, bastión de la administración de AMLO. El presidente permaneció por unos minutos platicando con AMLO y la comitiva tras bajarse del Air Force One. Un fuerte convoy que incluía el vehículo presidencial estadounidense aguardó la llegada de Biden. Los mandatarios se subieron y pudieron ser vistos por las cámaras al interior del auto. A horas de la llegada del presidente Joe Biden, reportaron desmantelamientos de varios campamentos de migrantes y aseguran que son autoridades quienes han comenzado a derribarlos y enviarlos a la frontera con México, según informó el portal de noticias New York Post. La situación causó preocupación entre los cientos de migrantes que fueron enviados a México por parte de las autoridades de la frontera. De acuerdo con el New York Post, las principales campamentos se encuentran en la estación de autobuses del centro y la Iglesia del Sagrado Corazón y operaban como refugio hasta hace dos días, cuando se desmantelaron por completo. Durante el sábado, alrededor de 200 personas fueron enviadas de regreso a México. La situación en la frontera enfrenta un panorama complicado y por ello cientos de personas salieron a marchar y expresar sus temores de ser deportados ante las nuevas reglas del demócrata. Somos más que noticias. Más que noticias. Más que entretenimiento. Más que entretenimiento. Más que deportes. Más que deportes. Somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.